...viene el centro, centro, centro... Clausen de cabeza, Navarro que llega... ...y ahora... Otra vez, otra vez se queda parada la línea de fondo de San Lorenzo... ...el árbitro dice no hay posición adelantada sorprendido por el rechazo de la pelota al área... ...todavía no, no puede... ...hay que vigilar lo de Navarro porque puede inclusive hasta hacer una pequeña fractura... ...va a ir la camisa para Franco Navarro... ...bueno, salía a tapar una pelota... ...y tanta mala suerte, no, que... ...él chocó conmigo y se golpeó la cara, no... ...a ingresó con el 15, entonces Percudani en reemplazo del 9, Franco Navarro... ...y aquí Mauro, se acerca el médico, el doctor Fernández de Honor... ...¿qué fue la lesión de Franco Navarro? ...una fractura de los huesos propios de nariz... ...una contusión del malar derecho... ...y un estado confusional por knock-out... Bocchini...